Es para mí un enorme placer y una satisfacción intelectual y gozosa poder estar aquí hoy en esta mesa redonda para dar la palabra a estos especialistas sobre la lectura, sobre uno de los temas más importantes de la cultura. La cultura escrita, la historia nace con la escritura, nace con la lectura, nace con la capacidad de poder reflejar lo que son nuestros pensamientos, nuestras creaciones, nuestras leyes, nuestra religión, nuestros mitos, nuestras aspiraciones, nuestra poesía, nuestra sensibilidad en el lenguaje escrito. Creo que es una constante que se plantea en todas las generaciones. En primer lugar, el problema del acceso a la cultura, el proceso de acceso a la alfabetización, el acceso a la lectura, el acceso a la cultura escrita. Y, por otra parte, cuando ya podemos, estamos en una sociedad que puede permitirse ese, no diría ese lujo, el lujo histórico, desde luego, pero ese acceso, tenemos que velar para que la aproximación, para que el acercamiento, para que la reflexión, para que sigan unos cauces que sean verdaderamente efectivos, eficaces y que, bueno, pues logren, en primer lugar, entusiasmar a los niños, a los jóvenes, a los mayores y que a través de ese entusiasmo, a través de ese aprendizaje, pues puedan crearse ciudadanos mucho más libres, mucho más comprensivos, mucho más formados y que nuestra convivencia sea mucho mejor. Es decir, yo creo que la formación, la cultura, hace a los hombres más felices y hace a los hombres más comprensivos y hace que la humanidad sea mejor. Bien, tengo la satisfacción de tener entre nosotros a grandes especialistas y, a la vez, tengo el deber de excusar a dos personas que estaban previstas en esta mesa. Una, la excusa es por la enfermedad y otra porque tuvo que marcharse de manera urgente a Madrid porque mañana tenía una obligación inexcusable. Bien, de todos modos, su presencia está suficientemente respaldada, es decir, su ausencia, su silla vacía, no es silla vacía, está guiada por especialistas y yo les comienzo a dar la palabra. No sé cuál sería el orden, si ellos tenían un orden pactado, pero posiblemente puedo empezar por la persona que tengo a mi derecha, que es una de las personas más queridas porque ha trabajado en la facultad, ha sido alumna, ha sido una persona muy destacada en la investigación y desde el principio se ha dedicado a compatibilizar lo que son sus conocimientos lingüísticos en la pragmática y en la comunicación no verbal para llevarlo a la enseñanza en la Escuela de Magisterio de la Universidad de León, que es Dolores Alonso Cortés Radejas. Bueno, pues, cuando tú quieres, pues, Dolores, bienvenida a la Fundación, muchísimas gracias, tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Serra Pambley la invitación a formar parte de esta mesa en la que participo como docente y, sobre todo, como formadora de futuros docentes. Como maestros y como profesores, como educadores, nuestra labor fundamental consiste en construir conocimientos, pero hemos de ser conscientes de que esos conocimientos no se edifican sobre un solar vacío, sino que se sustentan sobre las ideas y los saberes que los alumnos traen consigo. Por eso, me ha parecido que podía ser interesante tener en cuenta qué es lo que los niños, en este caso me voy a referir a los niños de primaria, piensan sobre la lectura. ¿Para qué sirve, según ellos, leer? ¿Qué lecturas reconocen hacer? ¿Qué es lo que dicen aprender leyendo? Para ello, les voy a presentar algunos ejemplos de respuestas que hemos recopilado a lo largo de cuatro años en un estudio longitudinal llevado a cabo por investigadores de distintas universidades, cuyo objetivo era explorar las condiciones en las que se produce el aprendizaje de la lengua escrita. Cuando los niños participantes en este estudio tenían entre cuatro y cinco años, es decir, cuando estaban en tercer curso de educación infantil, les preguntamos ¿para qué crees que sirve leer y escribir? Eran muy pequeños, pero estas fueron algunas de las cosas que les respondieron. Yo he seleccionado al azar alguna respuesta para que ustedes vayan también extrayendo algunas conclusiones. Nos decían para saber, para aprender a leer, para aprender, para leer los cuentos, para aprender, para poder leer todos los libros que quiera yo, para hacerse mayor, para poner letras, para aprender a dibujar, a jugar, para escribir un libro, para hacer palabras, para no decirle a mamá que los lea, para hacer una N, para ser grandes, para que cuando seas mayor sepas hacer muchas letras, para leer cuentos y escribir cartas. Como ven, para algunos de ellos leer era una forma de acceder a los textos, ellos hablaban de cuentos e incluso para algunos era un medio para luego producirlos. Hablaban de leer para escribir un cuento, leer para escribir cartas, pero lo cierto es que para la mayoría de ellos, si estos son solo ejemplos, la lectura servía o para hacerse mayores y, sobre todo, o para aprender. Para aprender a hacer cosas, pero, sobre todo, la lectura servía para aprender a leer. Quizás por ello no nos sorprendió que cuando a continuación les preguntamos ¿y qué cosas lees?, nos respondieran algunos que leían cuentos de hadas, de las sirenitas, cuentos infantiles, algún otro, un libro, un periódico y unas revistas, pero muchos de ellos, muchos, nos decían que leían los libros del cole. De hecho, nos decían matemáticas, lecturas amigas, que es el libro de lectura que tienen ellos. Otros nos decían, leo de todo, pero, por ejemplo, le preguntaba yo y decía, pues lo que tengo en el libro. ¿En qué libro? En el libro de clase. Cuando un año más tarde les volvimos a entrevistar, a principios del primer curso de educación primaria, es decir, cuando tenían más o menos seis años, sus respuestas a la misma pregunta, es decir, ¿para qué sirve leer y escribir?, fueron las siguientes. Leer sirve para aprender cosas del cuento. Escribir sirve para escribir bien. Escribir sirve para hacer cosas y para leer, y leer sirve para escribir. Si lees y te ha salido una cosa mal, la lees muchas veces y se te queda en la cabeza. Muchos nos decían, de nuevo, para aprender, y muchos otros nos decían que servía para sumar, para restar, para saber las adivinanzas, y nos decían que servía para estudiar. Estos niños habían ascendido en el escalafón, porque ya no eran los niños los peques de infantil, ya eran de primaria, y casi no hicieron alusión a esa especie de función emancipadora que tenía la lectura para los niños de infantil, para hacerse grandes, pero todos ellos, o la mayor parte de ellos, sí que hicieron referencia a la función de la lectura como un instrumento de aprendizaje, entendido este aprendizaje como un desarrollo académico. Al cabo de otros dos años, en este caso estaban ya en tercero de educación primaria, es decir, tenían entre ocho y nueve años, nos encontramos con ellos de nuevo. En este caso comenzamos preguntándoles qué libro interesante habían leído últimamente, y como un número elevadísimo de ellos nos nombraron a Jerónimo Stilton, pues sinceramente creímos que entre las finalidades de la lectura aparecería por fin la del disfrute. Pero no fue así. En respuesta a la pregunta, ¿qué has aprendido leyendo libros?, nos dijeron cosas como esta. He aprendido a saber qué es leer, a no confundirme en algunas palabras. He aprendido significados, he aprendido muchas palabras que no sabía, he aprendido cómo se escriben las palabras, cosas para cuando pregunta Fernando. Fernando, Fernando era uno de los profesores, es decir, leían para luego responder a Fernando. He aprendido que si alguna palabra trae B o V, y entonces si la leo antes me acuerdo de ella. He aprendido a hacer resúmenes, bueno, a saber dónde están los acentos. Y algunos, pero muy pocos de nuevo, nos dijeron cosas como, leyendo libros he aprendido lo que a veces sucede o lo que comen los animales y cómo comen. Lógicamente, estas respuestas no son generalizables. Sin embargo, opino que de ellas sí se pueden extraer una serie de conclusiones que al menos nos invitan a reflexionar. En primer lugar, parece desprenderse que la función de la lectura más frecuentemente reconocida por los niños es la función académica. La mayor parte de los alumnos entrevistados dijeron que leer sirve para aprender, muchos para aprender a leer, y solo algunos manifestaron leer para hacer otra cosa, por ejemplo, para obtener información. Entre los textos que los niños de educación infantil y primero de educación primaria reconocieron leer, los textos académicos, esos libros de clase, fueron también los predominantes. En cambio, los llamados textos funcionales, los textos que usamos en la vida cotidiana con distintas finalidades, noticias de periódicos o anuncios o correspondencia, aparecieron solo ocasionalmente en sus respuestas. A medida que crecían, los textos literarios ganaron presencia. Pero, a pesar de que prácticamente todos los niños de tercero de infantil dijeron haber leído recientemente libros, como por ejemplo los de Jerónimo Stilton, que han sido especialmente creados para ellos, sus respuestas no incluyeron apenas referencia a la función lúdica de la lectura. Se supone que cuando leían disfrutaban, eso creo que estaba claro, pero no fueron conscientes de dicha función, al menos no supieron hablar de ello. Como educadores, pienso que deberíamos preguntarnos por qué los niños identifican la lectura más con lo académico y escolar que con la vida cotidiana. ¿Por qué no incluyen entre las lecturas que dicen hacer los textos más frecuentes en el día a día? ¿Y por qué no relacionan lectura y placer, lectura y disfrute? Y aunque es indudable que las familias deben acompañarnos, luego, si quieren, hablamos del papel de las familias, pienso que no debemos eludir la responsabilidad de mostrarles cuáles son las distintas finalidades de la lectura. Es necesario que potenciemos entornos ricos en experiencias de lectura, permitiendo que entren en contacto con situaciones cotidianas que se resuelvan necesariamente mediante el acto de leer. Es necesario que les impliquemos en situaciones reales de lectura que abarquen los tres usos que tiene la lengua escrita en una sociedad alfabetizada como la nuestra. Y esos tres usos son el acceso a la información y al conocimiento, está claro, pero también el valor estético y literario y la resolución de cuestiones de la vida cotidiana. Por eso, finalizo mi intervención proponiendo que maticemos la premisa que hoy nos reúne aquí a todos, que es leer para aprender. Yo diría leer para aprender, sí, pero leer para aprender a vivir, a desenvolvernos en la vida. Gracias. A continuación, tiene la palabra Rachel, que es la gran maestra de la lectura y profesora de la aprendizaje de Somos todos hasta que nos morimos. Afortunadamente que nos quede alguna neurona, alguna capacidad en la memoria para seguir aprendiendo, evolucionando y siendo jóvenes mentalmente. Bien, pues que ha impartido un magnífico taller. Antes, cuando salía de la Fundación, salían varios alumnos y decían gracias, gracias por tener la posibilidad de un taller tan instructivo, tan maravilloso. Y, bueno, pues yo creo que también le doy las gracias por poder disfrutar de ella, de sus conocimientos en esta tarde en la Fundación. Muchísimas gracias. Tienes la palabra Rachel. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, y gracias a la Fundación. Hemos pasado una tarde muy agradable aquí con algunas caras que veo todavía que aguantan aquí como heroínas y algún héroe aquí. Así que muchas gracias a todos. Sí, ha sido, ya digo, para mí una experiencia. Yo no conocía, pues, esta actividad tan interesante que tienen aquí con la Fundación que voy aprendiendo, pues hablando con la gente que he visto por aquí. Así que, pues, estoy encantada de poder compartir con vosotros lo que yo estoy aprendiendo. porque hemos estado en un proyecto Comenios, los logos os indican pues quién nos ha apoyado y ayudado y dónde hemos trabajado y hemos, sí, sí, estoy aquí, como en el metro, estoy aquí que traigo mi altavoz. Sí, 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 es un problema. Gracias, sí. Así que, bueno, Reading to Learn, leer para aprender, hemos trabajado estos grupos. La Unión Europea nos ha ayudado y lo que también la Unión Europea quiere es que sigamos difundiendo lo que hemos aprendido. Ha sido un curso con expertos que han venido de Australia, no es la Unión Europea. Realmente se ha involucrado bastante en esta metodología. Me disculpen que estoy aquí, que no puedo ponerme más para allá. Entonces, vamos a ver, lo que quiero cubrir rápidamente es qué es esto. Como en inglés tenemos esta forma de hacer abreviaturas, Reading to Learn y de dónde viene, por qué la lectura es un problema, que creo que sabemos, pero también está bien comentarlo otra vez. Esto me parece muy importante, que Loli ya nos ha hablado bastante de cómo se crea la identidad lectora y cómo ha ido cambiando. Así me ha encantado la investigación que ha hecho con Liliana Tolchinsky, este grupo. Y por una parte en la familia y luego en la escuela, cómo ha ido cambiando la identidad lectora y qué es leer para estos alumnos. Es muy interesante, muy bonito. Y quería mostrarlo rápidamente también cómo funciona esta pedagogía de leer para aprender. Entonces, empezamos aquí, qué es y de dónde viene y las orígenes. Es una pedagogía muy basada en la lingüística funcional, así que estamos aquí entre amigos. La lingüística es de la Escuela de Londres, que se llama, cuando hablamos de Michael Halliday y el grupo, trabajando en Edimburgo, trabaja con él, ha formado una gramática funcional que siempre lo ha dirigido hacia la educación. Es una gramática para explicar el lenguaje en sociedad y la educación es una parte muy importante. Realmente nos socializamos en las aulas, fuera de casa es el primer lugar de socialización de los niños. Entonces, él quería que su lingüística fuese útil. Entonces, trabajando en Edimburgo ya trabajó con profesores. Los profesores iban los sábados, así que es como aquí, los profesores con los que hemos trabajado en el proyecto Comenios, que ha sido una vez nosotros íbamos dando pasitos en esta metodología. Y ya hemos formado grupos de profesores trabajando ya en sus centros y preparando y poniendo en práctica esta metodología. Pues Halliday con los profesores en Glasgow y Edimburgo los sábados por la tarde trabajando ahí, porque le habían dicho a sus alumnos que lo que aprendían en la universidad realmente no les servía para las aulas. Pasó a la Universidad de Londres y trabajó bastante con Bernstein en el Instituto de Educación y hicieron métodos para enseñar a primera lengua, para trabajar la lengua en el aula, así que sería lengua primera. Se fue a Australia, a la Universidad de Sydney, se encontró con Jim Martin y un grupo de estudiantes que estaban estudiando lingüística. Y este grupo bajo Martin, se consiguieron una serie de proyectos de investigación y lo que querían hacer era ir a los centros y ver qué es lo que se hace en los centros, qué tipos de textos aprenden los alumnos a escribir en los centros. Y de allí estos textos les ayudan para tener éxito en el sistema escolar y estos textos también son los textos luego del mundo del trabajo, porque estamos formando personas que van a trabajar en una sociedad y esto fue en los años 80-90 y claro, la sociedad estaba cambiando absolutamente, ya no era preparar trabajadores para fábricas, sino gente que tenía que trabajar en la sociedad del conocimiento. Y en este grupo estaba David Rose, que ha sido la persona que ha hecho esta pedagogía basada en principios, pero también con mucho sentido común. Cuando lo piensas, piensas pues sí, es sentido común también. Entonces, estos eran los textos, sino qué estructura y qué rasgos lingüísticos tenían estos textos para poder luego hacer esto explícito. Y querían ver dónde había fracaso en el sistema escolar y claro, como en cualquier lugar, en las zonas deprimidas urbanas. Y Australia tenía este problema de los alumnos aborígenes, que provienen todos de una cultura oral. Los grupos concienciados en Australia tienen una culpabilidad terrible hacia todo lo que se ha hecho con los niños aborígenes. En los años 50-60 quitaban los niños de sus familias y los daban a familias blancas, de cultura occidental para quitarles toda su cultura original. Y esta gente ya de progresista de esos años estaban intentando, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que tenían los alumnos vivían en sus campamentos y lo que se veía ahí también era fracaso escolar terrible. Entonces, los fracasos comienzan en la lectura. Entonces, lo que hizo David Rose con todos sus conocimientos de la lingüística fue a trabajar en comunidades aborígenas y habitaba, vivía en las tribus. Hablaba su lengua, la lengua de esa tribu en particular, que es el pichanchanchara, que parece que suena como cuando van pájaros, así pip, pip, pip. Así que yo, vamos, me parece todo increíble, ¿no? Y fue miembro de la ley indígena del desierto del oeste de Australia. Sigue siéndolo porque le aprecian mucho, porque realmente hizo un cambio muy grande en esos grupos. Aquí le pedí, bueno, ¿cómo puedo enseñar aquí cómo ha sido eso? David me mandó unas fotos. No sé si veis aquí que hay alguien aquí trabajando con papeles, que era David, aquí con el grupo. Aquí está con los mayores del tribu, con los sabios. Y aquí hay un grupo de niños jugando, unos más blancos que otros, porque fue allí, sus hijos nacieron y crecieron allí con las tribus. Y pues ya son mayores, algunos ya casados, pero se involucró absolutamente y tenía la confianza de las tribus. Entonces, cuando vio que tenía que hacer algo, ¿dónde iba a trabajar en lectura y escritura? Entonces, lo que él decidió era que, claro, hay que integrar la lectura y la producción escrita en cualquier etapa, porque tenía niños de todos los niveles, todas las edades, fracaso principalmente porque no accedían al conocimiento, lo que ha dicho Lola. Y trabajó con textos dentro de los grupos en las escuelas, usando realmente la idea de Vygotsky de modelar, que hay que mostrar al que sabe menos cómo son los procesos, por ejemplo, la lectura. Y eso, claro, ¿cómo lo vas a hacer? Lo que tienes que hacer es traducir el texto escrito en un texto oral para ayudar a los alumnos a aprender la lectura. Y otro de sus principios era, y se nos dice eso, la preparación para el éxito en la tarea. Si vamos a contestar, vamos a estar involucrados en la escuela, a trabajar y a formar un grupo, lo que no podemos es fracasar. Si fracasamos, vamos a ir viendo, vamos a crear una identidad de fracasado y no vamos a seguir con todo el sistema escolar. Entonces, lo que veía con la lingüística, los diferentes textos, el modelaje, cómo vamos a hacer el modelaje y cómo vamos a preparar a los alumnos. Entonces, empezó a hacer como un sistema de información de profesorado. Entonces, ha hecho como una serie de libros poco a poco, porque empezaron con dos textos, un texto literario que trabaja muy bien también cómo enseñar al alumno a disfrutar y a escribir luego textos literarios. y textos de los conocimientos de las asignaturas, las disciplinas, donde tiene una serie de libros cortos para los profesores en sus cursos. Tiene una página web que tiene mucha información, tiene artículos de investigación sobre la metodología, tiene grabaciones de aulas con profesores usando esta pedagogía. Y es todo, si tienen curiosidad, pues hay bastante información ahí para tener una idea. Esto es para que veáis por dónde se ha extendido esta metodología, no sé, este punto que se ha ido aquí. No sé si habría alguna isla ahí abajo. Pues Latinoamérica es bastante activo y aquí tenemos el grupo caumenios de los países, había dos del sur de Europa, Portugal y España. Inciso que Portugal, que la primera evaluación PISA estaba bastante abajo, empezó enseguida a trabajar géneros textuales con los profesores. Y desde 2006 tienen unos resultados bastante mejores que países que conocemos y son muy cerca de nosotros. Así que, y una de las personas que era formadora estaba en nuestro grupo también del Comenios. Y luego, interesantísimo, ¿por qué vino todo eso a Europa? Suecia, que nos extrañaría. Suecia estaba viendo que tenía un nivel muy alto, pero que iba empeorando en sus resultados en la lectura y las otras pruebas de PISA. Pero precisamente el lectore fue una sueca que fue a Australia a buscar a David Rose. Y él dijo, pues tenía mucho trabajo, trajo otra persona que ya estaba viviendo en Londres, con la que había trabajado, que nos ha formado a nosotros, que es Clara Cededo. Entonces, la gente de Suecia, ella fue a trabajar en Suecia, ha aprendido sueco básico. Y, pues, interesante que allí empezaban a mejorar también, hicieron como un piloto allí en Suecia. También Dinamarca, Dinamarca tiene un instituto de lectura muy importante como parte de la Universidad de Copenhagen. Tienen muchísima tradición de lectura, pero también querían mejorar la lectura. Y luego Escocia, el Reino Unido era Escocia, que también tiene buenos niveles, tiene resultados mucho mejores, por ejemplo, que Inglaterra, normalmente en pruebas en la educación. Pues, es decir, que no es solo para aborígenes, ni para los países del sur de Europa, sino que es para todos. Es que podemos, tenemos alumnos que necesitan ayuda en todos los niveles. Esto es un ejemplo de un año que recogieron en New South Wales los resultados de los grupos peores y mejores, para llamarles de alguna forma, en una serie de clases, todas las clases que estaban trabajando con leer para aprender, con la idea de closing the gap, cerrando esta diferencia tremenda entre los mejores y los peores en las aulas. Entonces, vemos al principio del año el nivel de los más bajos en comparación con los mejores en cada grupo. Era a través de toda la educación obligatoria, de 3 a 16 años. Cómo, aunque hay una diferencia al final del año, los profesores que aprendían y ponían en práctica esta pedagogía, pues consiguieron que los peores subían y casi aprueban, porque estos son unos puntos de 42, que es como un protocolo de evaluar la escritura, que es bastante fácil de aplicar basado en criterios lingüísticos, lógicamente, y se ve que la diferencia es bastante menor y a la vez que los buenos también suben. Entonces, para todos nos interesa que nos ayuden con la escritura y la lectura. Ahora, rápidamente, ¿por qué es un problema? Porque aprendemos en primaria, pero la alfabetización cambia de manera radical durante todo el sistema escolar. Entonces, los textos son muy diferentes y mucha gente necesita ayuda. Y lo que aprendemos cuando realmente nos están enseñando a leer no nos sirve para los textos muy abstractos y muy complicados del final del sistema educativo. Esta Cristina Love es una persona que trabaja en una facultad de educación en Melbourne, que da una asignatura que es Literacy Across the Curriculum, que es en todas las asignaturas hay que trabajar la lectura y la escritura. Esto es lo que nos dicen en la Comunidad de Madrid, que sabemos eso. Las habilidades lectoras tienen una influencia decisiva. Hay dos lugares que tienen responsabilidad. Y nos dicen eso, que me parece interesante. Debemos encontrar herramientas que potencien las capacidades, pero a ver quién nos lo va a mandar. Así que es decisivo. Bueno, la escuela es donde nosotros podemos influir, aunque me estaban contando en Logroño que están trabajando ahora en la conserjería. Quieren involucrar más las familias, las APAS y demás en el fomento de la lectura. Tenían unos planes muy bonitos. Y encontrar herramientas. Pues tenemos una idea que ha funcionado con los aborígenes y parece que mejora en otros contextos. Porque el problema es el currículum oculto. Está ahí siempre. Cómo nos evalúan es a través de la lectura de textos. Entonces, pasamos a ver esta etapa tan importante. En la familia, los alumnos que han empezado a leer en la familia van a la escuela con mil horas de contacto, de formación de su identidad lectura. Entonces, están muy avanzados. ¿Cómo podemos en la escuela suplir lo que han perdido estos alumnos? Los alumnos, como sabemos, ya salido en el último piso otra vez, que lo que más influye, lo que más indica qué resultados vamos a tener es nuestro entorno sociocultural económico. Entonces, así voy a saltar rápidamente aquí. Esto es el tipo de situación de leer que es como muy acogedor, con mucho apoyo en la familia. También en la escuela, hasta cierto punto, hay mucho apoyo. Ya vamos a ver, vamos a estar leyendo todos juntos un libro. Y os voy a mostrar rápidamente, porque nos hace gracia, lo que estaban leyendo estos alumnos en Australia. Que era un libro de dibujos sobre muñeco de nieve. Así que, muy cerca de su cultura. Entonces, yo creo que explica en parte el problema aquí. Así que, estaban leyendo un libro sin palabras. Y estaba, la profesora estaba hablando de la nariz del muñeco. He visto varios aquí en la calle y todos tenían como nariz, que sabéis que era, que tenían una, lo que dicen estos alumnos. La profesora está comentando sobre esto. Entonces, la rutina de clase, que es, preguntamos y encima elegimos un alumno. ¿Qué es lo que tiene, hablando de la nariz? Dos, piensan como nosotros, una zanahoria, porque eso es lo que suelen tener el muñeco, ¿no? Y en este no es, la profesora dice que no. Entonces, ya les da una pista, les prepara. Y entonces, dos, una cosa redonda, albóndiga, dice el chico. Albóndiga. Otra profesora, otra alumna, naranja, mis, naranja. Y esta vez sí, ha acertado, sí, Chris. Esto es correcto. Entonces, aquí la profesora le dice que tiene razón. Los anteriores han sido ignorados. Y otros niños siguen con la idea. Eso también nos muestra que no sabemos qué está en la cabeza de cada alumno que está delante de nosotros, qué está pensando, ¿no? Albóndigas, aquí. Ah, ahora los que se equivocaron antes, Ann y Jodie, son naranjas, naranjas. Y otro niño en mandarina, porque es como parecido. Y la profe esta vez dice, bueno, sí, tiene un poco la forma de una mandarina. Pero realmente él le está diciendo que no. Entonces, aquí, en toda esta interacción, solo una alumna acierta y los demás no pillan lo que quiere la profesora, lo que es. Y aquí es cuando lo pillan, cuando la profesora les ayuda. Entonces, la idea de que hay que preparar para que los alumnos aciertan, eso es algo muy básico en esta pedagogía. Entonces, aquí, solo una acierta y los otros se sienten rechazados, ignorados. Y qué pasa con estos alumnos. Empiezan a formar en el aula unos círculos que son, unos están incluidos. Los que aciertan son incluidos, son interesados porque les refuerzan, ven que saben hacer las cosas, contestan y la profesora les anima. Hay otros que tendrán, pues, de vez en cuando aciertan, están más o menos interesados. Pero hay un grupo que creo que sabemos todos que hay un grupo que realmente contestan poco, suspendan, no están involucrados. Entonces, voy a terminar mostrándoos cómo hacen esta idea del apoyo en la lectura. Es un ejemplo de la lectura detallada en la que el profesor prepara para que los alumnos saben dónde va, les da una tarea y luego utiliza la respuesta para enseñar. Este es el texto que lo tengo, pero no os le he dado. Así que vamos a ver, esto es un texto informativo que tiene bastante información, como los textos típicos. Si lo vais leyendo, y ahora os pongo cómo el profesor lo trabaja. Así que no es difícil, es como así final de primaria o principios de secundaria. Entonces, los alumnos tienen este texto delante y el profesor lo trabaja así. Tenéis en la esquina preparar, tarea y elaboración. Y vemos cómo lo hace con un par de interacciones. Entonces, aquí hay una… Perdón, que no veo nada. Entonces, el profesor dice, sí, la primera frase nos dice… No lo leo. Sí, sí, gracias. Sí, sí, eso es. Sí, 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 las características. Seguir la frase mientras leo. Entonces, está leyendo en voz alta, cosa que casi nunca lo hacemos. Entonces, lo lee. Entonces, podéis localizar qué palabra al final de la primera frase nos dice que es muy seco Y enseguida, aridez. Porque le decimos dos cosas. Sabemos dónde están mirando los alumnos y la semántica. ¿Qué es lo que estamos buscando? Muy seco. Entonces, le damos un sinónimo y los alumnos enseguida contestan y aciertan. Entonces, el profesor, perfecto, subrayamos aridez. Hay acción. Tienen que marcar el texto. Entonces, el profesor ve que todo el mundo está involucrado haciéndolo. Ahora, cuando elabora, sí, el paisaje es muy seco, decimos que es muy árido. En la siguiente frase se presentan dos tipos de paisaje. Entonces, lo preparan oralmente antes de que lo lean. Seguid la frase mientras la leo. En ella sé, no me acuerdo cómo era. ¿Quién puede localizar en la primera parte de la frase las palabras que dicen el número de paisajes que hay? Bien, dos. Sí, sí. Entonces, sí, perfecto. Subrayamos todos. Dos tipos de paisajes. Ahora, al final de la frase nos dice cuáles son los dos tipos. ¿Cuáles son? Desierto y estafa. Entonces, la rutina de la clase va así. Los alumnos están subrayando. Entonces, tienen las ideas clave de todo el texto a través de esta interacción del profesor. Entonces, no os voy a castigar con más de la zona norte de Chile. Lo único que os quería mostrar, si es que sí, que sí, lo que nos han dicho nuestros profesores de Madrid después de trabajar en sus aulas haciendo precisamente esto, que parece que a lo mejor es muy obvio, pero los alumnos se involucran mucho en donde dicen cosas así. No sueltan el lápiz ni levantan el ojo del texto. Es decir, comentaban en los seminarios, pues ese grupo que siempre dejaba caer el lápiz, pues ya esta vez estaba así. Y al día siguiente, cuando fui a clase, decían, uy, no vamos a hacer eso de buscar palabras. Entonces, empiezan a fijarse más en la lectura y siguen diciendo eso así, que no será igual porque ven que hay que preparar el texto, que hay que trabajar toda la preparación mucho, mucho más. Y así, pues, habéis tenido mucha paciencia. Así que, os quería dar este, como el saborcillo de cómo podía funcionar esto. Y muchas gracias por vuestra atención. Bien, a continuación, Javier González Cachefeiro, que es… ¿Habéis visto Roberto? Sí. Es que creí que era… Bueno, pues Roberto Soto, que es representante, es el director de bibliotecas de la Diputación. Y que, bueno, pues nos va a contar sobre su experiencia. Yo todos los días, o muchos días por la mañana, me encuentro con un bibliobús que sale del monte San Isidro y que me recuerda, pues, momentos muy dulces de mi infancia, donde también una especie de bibliobús o a veces llegaban en paquetes a la escuela libros que me hicieron muy feliz, muy feliz. Y espero que su experiencia, pues, vaya también por ese camino. Roberto. Gracias. Buenas tardes a todos. Efectivamente, salen del monte San Isidro, porque allí tenemos una de nuestras sedes. Y tenemos… A ver. Mira, por favor. Así. Muy bien. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación que se haya acordado de nosotros para contribuir en esta mesa redonda, especialmente cuando, bueno, lo veremos ahora, los bibliobuses de España este año son el Premio Nacional al Fomento de la Lectura por parte del Ministerio, personalizado en la Asociación Aclevin, que es la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles de España. Bueno, dicho esto, y además les digo que el premio es muy merecido, aunque sea parte implicada, pero las cosas son como son. Dicho esto, y sabiendo que la mayor parte de ustedes son urbanitas y que a lo mejor no han visto nunca un bibliobús, ni saben lo que es, Salvador sí, afortunadamente para él, pero esta es la definición técnica de lo que es un bibliobús. Resumiendo, es muy completa, está muy bien. Resumiendo, un bibliobús es una biblioteca pública que se mueve y que se mueve a aquellas zonas o grupos sociales que no tienen otro tipo de servicio bibliotecario. Digamos, es la personalización de la universalización del derecho a la lectura. Y, como tal, aunque hay iniciativas privadas, en España son iniciativas públicas, de las administraciones públicas. ¿Cómo es un bibliobús? Pues bueno, un bibliobús es así. El primero es el de Ávila, el segundo es el de Palencia. Pero un bibliobús, fundamentalmente, lo más importante está aquí. Y aquí, porque, como ven ustedes, es una biblioteca. Es más, yo les estoy diciendo que esto es un autobús que dentro lleva una biblioteca. Pero si no se lo dijera, muchos de ustedes pensarían que es una biblioteca normal y corriente. De hecho, hay bibliobuses increíbles que aumentan por los lados y nadie podría decir que es un vehículo. Y falta la pieza fundamental que está detrás de la cámara, que es el bibliotecario, lógicamente. Entonces, partimos de un hecho y es que, por muchos libros que tengamos y muchos vehículos y edificios, si no hay bibliotecario, no hay biblioteca. Si no hay farmacéutico, no hay farmacia, etcétera, etcétera. Bien, en España, vamos a hacer una pequeña introducción muy breve. En España hay 85 bibliobuses. No todas las comunidades autónomas tienen bibliobuses. Pero, entre las que lo tienen, tenemos 80 vehículos. ¿Son suficientes? No. Necesitaríamos, según nuestros cálculos, unos 180 y tantos bibliobuses todavía. Tenemos, según las estadísticas del INE y del Ministerio, una población en torno a 1.300.000 habitantes que no tienen ningún tipo de servicio bibliotecario. Eso es grave. Sí, somos 46 millones, quiero recordar, pero eso es grave. Es un derecho constitucional y más necesario en función de lo que acabamos de oír a nuestras profesoras. En Castilla y León, que es donde nos vamos a centrar, por ser el ámbito geográfico en el que nos movemos y estamos más cercanos, hay 30 bibliobuses. Realmente tenemos casi el 40% de los bibliobuses españoles. No es una casualidad. Tenemos la comunidad autónoma más grande, la comunidad autónoma con menos y más pequeños núcleos urbanos y, por lo tanto, hay que articular una fórmula para llevar la lectura y la cultura en general a esta población que, en su mayor parte, es rural. Hoy por hoy, el bibliobús es la forma de hacer esto con mejor relación calidad-precio. Ya que nos ponemos en que la economía está en todas partes, pues la economía es gasto, la economía es inversión y la economía también es calidad y buenos resultados, que eso se vende muy bien. En el caso nuestro de León, pues tenemos una flota de seis bibliobuses por el número, para aquellos amantes de las cifras, es la cuarta flota del país. Bien, ¿cómo son nuestros bibliobuses con los que vamos a hablar ahora, con los que vamos a tratar? Son fundamentalmente rurales, son parte integrante por completo del sistema de bibliotecas de Castilla y León. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen los mismos servicios, la misma implicación, los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otra biblioteca. Es decir, están informatizados, tienen personal cualificado, tienen presupuestos fijos, tienen cartas de servicio, yo no sé si… En fin, y, por supuesto, tienen la obligación de dar esos servicios con calidad, de librar estadísticas, etcétera, etcétera. Si ustedes entran en el catálogo de las bibliotecas de Castilla y León, en el catálogo de la Biblioteca Pública de León, por ejemplo, si despliegan las posibilidades de búsqueda por bibliotecas, acaban saliendo los bibliobuses. Están ahí. Están ahí y, de hecho, es un gran servicio que, para una persona que vive en un pueblo, poder consultar el catálogo de su bibliobús, ya que, desgraciadamente, no va todos los días a su pueblo. La periodicidad va entre 15 días y 28. Depende de las provincias y depende de los bibliobuses. ¿Dónde ha de estar un bibliobús? Es decir, cuando hablo de bibliobús, no se olviden nunca que estoy hablando de una biblioteca pública que se mueve. El problema de moverse es que uno se mueve solo a un sitio. No se puede mover a dos sitios al tiempo. Esta perogullada es así, pero nos define el tipo de actuaciones. Mientras no estamos físicamente, tenemos que seguir estando en la comunidad. Bien, por el servicio que hacemos diariamente, es decir, con los documentos que cada persona se lleva a su casa y por otros instrumentos, que pueden ser desde el merchandising a la presencia en redes sociales, nosotros tenemos que estar allí. Si una persona va al médico, allí tiene que estar el bibliobús. ¿Cómo? Pues quizá con un préstamo colectivo. Si una persona va al banco, allí tiene que estar el bibliobús. ¿Cómo? Pues a lo mejor con información de las visitas. Pero hay un sitio donde siempre, siempre tenemos que estar, que es ahí, en los colegios, en los institutos, en los centros formativos. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, y es que es así, las bibliotecas escolares en este país no tienen el nivel ni el número que todos quisiéramos. Y también sabemos todos que un centro docente tendría que rodar, por decirlo llanamente, en torno a la biblioteca. Porque es el centro de recursos. Si las universidades lo hacen así, ¿por qué no lo van a hacer los niveles inferiores del sistema educativo? Ante esta falta de bibliotecas en los centros o de bibliotecas capaces o bien atendidas o bien surtidas, está el bibliobús. Y es de lo que quería hablarles. ¿Qué hace el bibliobús? ¿Cómo colabora con los colegios? En el fomento de la lectura. Pues de tres formas fundamentales. Flotando bibliobuses escolares, es decir, aquellos que exclusivamente atienden escuelas, como veremos ahora, tenemos dos en Castilla y León. Desarrollando campañas de animación a la lectura, que pueden ser generalistas o particulares. Particulares en el sentido de que se pueden dedicar a un tema, se pueden dedicar a un colectivo o se pueden dedicar a una zona poblacional. O a lo que sea, pero siempre no de una forma general. Y mediante los instrumentos para el desarrollo curricular. Es decir, el bibliobús, como centro de recursos, proporciona a los profesores instrumentos para realizarse un trabajo. ¿Qué instrumentos? En general, préstamos colectivos, es decir, préstamos de lotes. Recursos pedagógicos para los propios profesores. Y recursos para la realización de actividades extraescolares. Un ejemplo. Nosotros servimos, regalamos libros a determinados centros que nos llaman para que ellos los entreguen como premio en sus certámenes literarios en sus alumnos. Si nosotros tenemos los libros, se los regalamos. No lo hacemos con todo el mundo, evidentemente. Pero es un servicio más que nosotros damos. Tenemos nueve provincias y, por lo tanto, tendríamos bastante que hablar. Como yo no quiero hablar mucho, porque creo que tienen que hablar ustedes, nos vamos a limitar exclusivamente a cuatro servicios de bibliobuses por su relación con las escuelas. El bibliobús, el primero de ellos, por su importancia y por ser el primero en todo, es el bibliobús escolar de Zamora. Este bibliobús se creó en 1985, ahora mismo, y por mérito propio, es el bibliobús más premiado de España. Se creó como un proyecto global exclusivamente para tratar colegios y esto ha desembocado en una evolución muy positiva que, bueno, pues hoy incluso, aparte de lo que tienen ahí ustedes y el número de alumnos y tal, que eso lo pueden leer, ha desembocado en, bueno, estos son programas que han ido desempeñando, desarrollando Juego de la Oca, Europa de los Libros. Estos eran programas de animación a la lectura que no se quedaban en los libros, acababan con un viaje. Un viaje, en el primero, creo recordar que fue a Madrid y el segundo se fueron a París. Estamos hablando de los alumnos, ¿eh? De los alumnos, los profesores y los bibliotecarios. El premio lector era una especie de contienda entre varios colegios, contienda de animación lectora, de tal forma que el colegio que ganaba elegía el libro y el autor que más le gustaba y se proclamaba eso, el libro ganador, el premio lector a ese autor. Y ese autor se traía y había una serie de encuentros con él. Ahora mismo tienen un blog, que es su medio de expresión y de comunicación y de calendario y de programa. En fin, es un buen instrumento que se llama libronautas.com. Pueden entrar y ahí tienen una explicación de todo lo que yo les vengo diciendo, más desarrollado, por supuesto. Es el único bibliobús de España que lleva tres personas. Lleva un bibliotecario que hace las veces de conductor, podría haber sido otro, y dos animadores a la lectura que son también pedagogos. Estos dos pedagogos entran en las aulas y, mientras ellos hacen su labor, el aula que han visitado de forma precedente va al bibliobús a efectuar el préstamo. Ellos animan y el bibliobús consigue un préstamo de calidad, porque los niños saben ya lo que quieren. Bien, otro ejemplo de bibliobús escolar, el segundo que tenemos en España y en Castilla y León, es el bibliobús escolar de Burgos. No tiene un programa tan avanzado, solo llevan desde 2006, pero, bueno, ya tenemos otro bibliobús escolar que, personalmente, creo que es una figura muy interesante y muy necesaria. Los bibliobuses de Segovia no tienen bibliobús escolar, pero, sin embargo, sí tienen un bagaje importante de campañas de animación a la lectura. Empezaron en 2003 y hasta nuestros días. Las actividades son anuales y, bueno, son muy variadas. Por ejemplo, la primera que les cito ahí, Educación Vial, esta es muy curiosa, para que vean un poco qué tipo de campañas son. Esta campaña se hizo en colaboración con el Gobierno Civil de Segovia, con la Guardia Civil de Segovia de tráfico, y iban a los pueblos con el bibliobús, pero también con las motos de la Guardia Civil y con toda la parafernalia que estos señores montan cuando hay una feria. En fin, más animación no se puede tener. Si a alguien no le gusta leer, se va a acercar de todas formas. Y, por último, para ser breve, acabamos con nuestros bibliobuses. Nosotros tenemos seis bibliobuses, cuatro están en León, dos están en Ponferrada. Tenemos una provincia muy grande y, si no se hace así, no se puede dar un servicio de calidad medianamente. Por supuesto, necesitamos más bibliobuses, pero los tiempos son los que son y, bueno, ya esperamos otros tiempos mejores. ¿Qué es lo que hacemos en León para colaborar con los profesores y con los alumnos en los colegios? Pues vamos a ir por partes, nada, son cuatro diapositivas y terminamos. Primero, tenemos recursos para el profesorado en diferentes formatos, por decirlo así. Tenemos en algunos bibliobuses lo que los propios bibliotecarios de ruta han creado, que es el rincón del maestro, donde el maestro puede físicamente dirigirse para encontrar libros que le pueden ayudar en su quehacer diario. Hay otro programa que se titula Mira dónde pisas. Este solamente se está desarrollando en los colegios del Bierzo. Se llama así porque no es más que una actividad para conocer los minerales, por eso, donde pisas, los minerales y fósiles del Bierzo. ¿Cómo lo hemos hecho esto? El Instituto de Estudios Bercianos, en su día, editó una guía de minerales y fósiles que, a su vez, se acompañó de fichas y se acompañó también de cajas de minerales. Nosotros hicimos una compra generosa, no recuerdo si fueron 20 ejemplares de todo, y lo vamos llevando a los colegios para que los profesores trabajen con eso. Y Cineaula es algo parecido, pero referido al cine. Es al cine y a las ciencias. Las materias que se estudian en clase están recogidas en la cinematografía. Es cuestión de empezar a estudiar las materias a partir de cómo se reflejan en el cine. Y, al mismo tiempo, aprendemos cine. No olviden que estamos en una sociedad audiovisual y ese tema se trabaja poco. Y es curioso que no sepamos muchas veces interpretar un anuncio o un cartel o una película. Campañas generales. Estas empiezan los veranos, pero las extendemos luego a los colegios. Cuando empieza el curso, pues, como ven ahí, un poco de todo. En la fotografía seguramente conocerán a José Francisco Fernández Juárez, Ravelista, o al gran Manuel Ferrero, que lo tenemos ahí vestido de rojo, Cuentacuentos. Hoy venía en el periódico una referencia a un vídeo de Daniel de León que se titula Los secretos de San Isidoro, supongo que habrán oído hablar de él. Ese vídeo también es parte de esta campaña. Nosotros mandamos a hacer un vídeo artístico sobre un tema determinado y después lo proyectamos. Préstamos colectivos. Bueno, pues, préstamos de aula, para lecturas colectivas, en clase, un poco lo que hablábamos antes. Es decir, préstamos muchos ejemplares de una misma obra, entre 12 y 15. Eso los tenemos. Hay un programa con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, hoy libro leemos juntos, a base de maletas con documentación en distintos soportes que damos a los colegios para que ellos, según su criterio, lo pasen a las familias que crean, necesitan. No por necesidades económicas, sino por necesidades lectores. Y otro de los programas es la formación de usuarios. Tenemos una colaboración con el CRIELE, supongo que todos saben lo que es el CRIELE, de tal forma que aquellos niños que semanalmente conviven en el CRIELE una semana, vamos, una semana, una mañana, una hora y media, visitan la sede de los bibliobuses. ¿Qué conseguimos con esto? Que personalicen todo lo que ven en su pueblo. Cuando el bibliobús llega a su pueblo, abre las puertas, se convierte en la biblioteca de su pueblo. Pero la idea es que ellos conozcan por qué las cosas en el bibliobús están dispuestas. ¿Por qué? ¿Y quién las dispone? ¿Qué trabajo hay detrás de eso? Para que gane en valor lo que les estamos ofreciendo. Y, por último, nuestras campañas ya activas de participación. Marca páginas, cocina, micro relatos. Les comento, estos dos marca páginas que tienen ahí son los ganadores del último concurso de marca páginas. El de Siles Vuelas, que ese es un lema increíble, es de un niño de seis años. Seis años. Y el otro, si se dan cuenta, del bibliobús están saliendo fuegos artificiales y libros, porque este marca páginas se titula El bibliobús es una fiesta. Entonces, lo del placer y la lectura y tal, bueno, estamos llegando por ahí. Y realmente el bibliobús es una fiesta, eso ya se lo digo yo. Ah, micro relatos. Tenemos un sistema de micro relatos muy curioso, que, y de hecho, en enero entrará a funcionar el siguiente. El año que viene cumplimos 40 años de bibliobuses en León. Por lo tanto, el concurso de micro relatos será cuento hasta 40. Y es fantástico lo que sale ahí. Luego los editamos y los distribuimos entre los usuarios del bibliobús. Imagínense si ustedes han participado y encima su cuento está editado ahí. Es fantástico. Y nada, esta es una conclusión para cerrar, que efectivamente la biblioteca es necesaria en los centros y que la colaboración biblioteca externa o interna con el resto del centro es más que necesaria. Si quieren saber algo más de Bibliobuses, ahí tienen una dirección web de la Asociación Aclevin, que hemos visto al principio, bibliobuses.com. Y nada más, a su disposición. Muchas gracias. Agradezco las palabras a Roberto. Creo que los autobuses, los bibliobuses, han evolucionado mucho desde mi infancia. Entonces, llegaban unos paquetes de 30 libros a través del autobús, pero autobús de línea. Venían 30 cada 15 días y estaban en la escuela un mes aproximadamente. Y recuerdo perfectamente aquellas colecciones de páginas doradas de los conquistadores de la historia, de viajes, libros de viajes, libros de cuentos, los cuentos rusos, los cuentos chinos, los cuentos de Azerbaiyán, etc. Y para mí fueron quizás uno de los elementos nutritivos de mi infancia, de las lecturas. Uno fue un quijote que había en mi casa que mi padre había traído de la guerra. Otro, pues las novelas del oeste de mi abuelo y los libros de Luis Lugos. Enhorabuena. A continuación tiene la palabra Javier Roza Cachafeiro, que es nuestro archivero. Él tiene mucha experiencia sobre, es decir, la interpretación de la palabra archivada, de la escritura que permanece en el tiempo y cómo se debe tratar para hacernos la más cercana y más estable. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Salvador, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Normalmente se suele hacer una pequeña presentación diciendo que gracias por invitarme a esas cosas. ¿Puedo decir que me siento como en casa? Sí, sí, pues es. Gracias. Vale, para que… Vamos a hablar un poco de los… Yo voy a intentar que se me entienda lo que quiero hablar. Voy a hablar de los nuevos hábitos de lectura, de los nuevos soportes que estamos teniendo en la lectura actualmente. Para que no digan ustedes que no vamos a hablar también de épocas pasadas, quiero empezar con esto. O sea, este es un documento que yo tengo en el archivo. Para que la cabra siempre tire al monte. O sea, quiero que se fijen bien. Esta es una memoria de la Biblioteca Azcárate del año 1935. ¿Cuántos libros se movía en esta Biblioteca Azcárate del año 35? 34.995 libros. ¿En préstamo hemos avanzado? Yo creo que sí, ¿no? Esperemos que sí, ¿o no? ¿Hemos avanzado, Roberto? Hemos avanzado. Hemos avanzado, muy bien. Vale, esta es una memoria que se envío simplemente para que vean. Pero yo quiero, antes fijarme, antes de ser responsable del archivo de la Fundación, yo trabajo durante muchos años en el tema de la animación a lectura como bibliotecario escolar. Ahora, lo recuerdo como uno de los mejores años de mi vida, porque me lo pasé muy bien. E hice cosas como esta. ¿Qué se imaginan que es esto? Esto era la búsqueda del tesoro. Esto era la búsqueda del tesoro. No, el libro sobrevivió. Ya les aviso que vive, sobrevivió, fue en un instituto de enseñanza secundaria aquí en León Capital. ¿Cómo lo hicimos? Pues cada niño tenía que buscar pistas en determinados libros. Ahí tengo fotos de niños subiéndose por escaleras, nada de riesgo laboral ni nada de eso. Pero ahí estaba. Conocían cómo eran esos tejuelos, cómo se colocaban los libros, por estrellas. Entonces, ¿cómo acabábamos aquí el taller? Pues lo acabábamos que los chavales tenían que hacer una pequeña obra de teatro. Teníamos varios exemplares del mismo libro. En aquella ocasión escogimos picnic de Fernando Arrabal. Una pequeña representación de una pequeña escena de picnic de Fernando Arrabal. ¿Cuál era el premio? Pues ser una foto a la entrada de la biblioteca diciendo «Oye, que sois los campeones del tercero de la ESO, del segundo de la ESO, del primer bachiller, segundo de bachiller». Incluso lo hicimos en ese instituto, se daba creces de nocturno. Y lo hicimos también con chavales de nocturno. Pero más enfocado a otro tipo de literatura. ¿Cuál es la realidad actual? La realidad actual, en cuanto a soportes de escritura, es esta. ¿Cuántos soportes de escritura, perdón? ¿Cuántos soportes de escritura es esta? Realidad en la que todos vamos a tener que en algún momento que caer. Nos guste o no nos guste. Vamos a ver si estamos dentro de esa ola. Es de esa realidad. Esa realidad la vemos aquí, por ejemplo. Yo estoy seguro que a los reyes magos en algún momento les va a caer ese aparatito que pone ahí Kindle. Estoy seguro que a tanto los reyes magos o Papa Noel o quien quieran va a caer eso. Pero fíjense la conclusión que se llevó en el primer congreso de libros electrónicos celebrado en Barbastro el 24 o 25 de octubre de este mismo año. Las ventas digitales en Amazon duplican ya los libros impresos. Y cuando uno de esos clientes adquiere un Kindle, pasa a comprar hasta cuatro veces más libros en este formato. Fomento a la lectura. Ahí lo dejo. Porque va a haber un momento en que yo quiero interactuar con ustedes también. ¿De acuerdo? En el mismo caso no nos vamos a escapar de Apple. Apple ha entrado en el tema del libro electrónico. Aquí tenemos cómo funciona el iBooks en el tema de la librería. Y ahí tienen ustedes su tienda. Su tienda virtual de libros y de literatura en este caso. Granmata. Otro ejemplo. Ellos editan y comercializan un tipo de terminal llamado Papir. Bastante conocido además. Ahí tienen también su tienda virtual. Ya nos llama la atención. Un libro. Dos euros con treinta y siete. De eso luego vamos a hablar. Nos vamos a meter un poco también en el tema de derechos de autor y todas estas cosas. Pero muy levemente. Otra opción. 24 Symbols. ¿Cuántos de ustedes usan Spotify para escuchar música? Sin miedo. Aquí no hay notas. Nada. ¿Habéis traído boli rojo? No, ¿verdad? No. Vale. Nada. Normalmente se escucha música a través de determinadas plataformas de tipo. Tipo Spotify. Este es el Spotify de los libros. Abonas cinco euros al mes y tú tienes acceso a todos los libros que quieras. Sin publicidad. Esa es la parte premium. Luego está la parte, digamos, gratuita. Pues que va ya con tipo de publicidad. ¿De acuerdo? El gran problema y el gran hola que ha ocurrido hace diez días. Por fin el boletín y el libro y las publicaciones electrónicas van a tener depósito legal. Por fin. Estaban cayendo en un limbo. Había el problema de que determinadas... Se perdían muchas publicaciones porque no tenían ese depósito legal. Ahora tenemos ya por fin un borrador que lo va a regular. Por fin. Ahora llega el momento. Ya están ustedes convencidos de que voy a publicar un libro. Vale. Ahora quiero interactuar con ustedes. Para publicar un libro hacen falta cuatro grandes actores. Los autores, la editorial, la distribución y la librería y los lectores. Si hablamos del libro electrónico, ¿cuáles de estos les sobran? ¿No sobran los autores? No. ¿No sobra la editorial? ¿No sobra el distribuidor? Bueno, esa es la realidad del libro electrónico. La relación autor-lector directa, sin intermediarios. Con lo que concierne tanto de manera, digamos, intelectual como de manera monetaria. ¿Conocen a este señor? Este es uno de los mayores best-sellers que hay ahora mismo, bueno, el año pasado, en España. ¿Le suena a Juan Gómez Jurado? Juan Gómez Jurado tuvo una polémica en Twitter muy grande con un señor que se llamaba Alejandro Sanz. Que era un escritor que pone en jaque a Alejandro Sanz para ofrecer, al ofrecer su libro gratis en Internet. Alejandro Sanz tuvo una discusión cuando hubo la ley Sinde, tuvo una discusión muy grande por el tema de derechos de autor, y Alejandro Sanz le dijo que si tenía ciertos atributos masculinos, publicara su libro gratuitamente en Internet. Juan Gómez Jurado dijo, vale, lo hago. Pero lo único que van a hacer ustedes es, cada vez que ustedes se descarguen este libro, van a hacer una pequeña aportación a Save the Children. Nada, no nada es gratuito, pero sí decir, cuánto, yo no voy a ganar nada con esto, cuánto se ponen que ganó en un día, 4.000 euros, en un solo día. Imagínense, por derecho de autor, nadie gana 4.000 euros en un día, no creo. Pero ahí lo tienen el caso de Juan Gómez Jurado. O el caso actualmente, que está tan en boga, del crowdfunding, del sistema de micromecenazgo. Libros.com es una página web en la que ustedes pueden realizar su proyecto bibliográfico, su proyecto literario, para que las personas, por pequeñas aportaciones, puedan realizar su sueño de decir que voy a publicar un libro. Autores que han publicado a través de libros.com. Por ejemplo, a alguien le sonará a Lorenzo Silva, por ejemplo. Lorenzo Silva publicó a través de libros.com un libro bastante bonito de sus temas en prensa, etc. Retos que nos planteamos ahora mismo en el libro electrónico. Pues el primero, y para mí el más sangrante, es este. Un libro electrónico, en este país, graba el 21% de IVA. Mientras que un libro en papel graba el 4%. Ese es el gran, gran, gran problema del libro electrónico. Ese 21% de IVA. La ausencia de títulos. Todavía, en el pleno científico ya ni te cuento, pero todavía hay muchos libros que no están publicados en formato electrónico. Tenemos el problema también, por ejemplo, de que ese formato, el formato más habitual de lectura en formato electrónico, es el formato EPUF. Pero, por ejemplo, el Kindle no te lo lee. Sí que te lo lee, por ejemplo, el Papi. Otros determinados, digamos, soportes. ¿Y a qué me refiero con la ausencia del romanticismo? Se pierde ese romanticismo de irte a la librería, pasarte una tarde mirando libros, que el autor convoque una firma y vayamos todos a hacer cola, que nos firme el libro. Todos lo hemos hecho. Pues eso se pierde. Ese romanticismo literario. Y yo quiero acabar con esta frase de Francis Bacon. La lectura hace el hombre completo, la conversación ágil y al escribir preciso. Sin más, muchísimas gracias por su atención. Y yo he acabado. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.